¿Ves? Este es el truco de jugar con las putas mirasaco con los franceses, que dan grima. Y se va. ¡Uh, Dios! Ha sido ese el tirón de cable más rápido de la historia. Qué bien siento cuando echas al final de la partida. No, en Battlefield yo vuelvo y sigo siendo bueno. Tú eres tonto. En Battlefield te reviento. ¡Bueno, bueno, bueno! Esa conversación... Pero tú no ves los splits que yo me hago en el botel. ¡Cinco, eh! ¡Battlefield, cinco! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¿Qué? ¡Oh, sí! Y se sale. A través de la parodoira. A ver, por orden, por orden. Venga, Prap, tú primero, tú primero, tú primero, venga. ¡Alegría! ¿A dónde vas? ¡Ah! 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 ¡Madrefield! ¡Oh, my god on the room! È- eso, es- eso es un nuevo cóctel, tú! A ver... Toma, hola Que malo, que malo es el pavo Conte de los dientes No, no es que sea malo, esto es muy bueno Si, si, es buenisimo, solo he tardado como media hora en dispararme, sabes? Tu tambien, Samu? Si No, no A la izquierda Ya, pero cual a la izquierda, esa es la pregunta Ya, ya, ya Es metido, no? A ver, a ver Tirar una de esas Ahí esta Muy buena Soy un puto genio, tio Mientras no sea como de Izeta que lo acaban de sacar a Beta Ostia, menos mal Yo me compre de Izeta esa Me encanta de Izeta De que, 10 años Cuando yo ni había nacido por lo menos Cuando mi abuelo era joven Ostia, chico Cuando caí, llevaba rastas, tio Rook esta en una de las puertas Y va a piquear Rook esta en una de las puertas y va a piquear Oh, oh, oh Si No me quedan mas bugues Tengo miedo de que puedan venir por detras Tengo miedo de que puedan venir por detras Ahora otra vez, baja, baja, baja Vuelve a subir, baja Vuelve a subir No quiero que se pinche Esta manteniendo Eh caracol, que alegría, caracol Eso, eso, ahí, ahí, ahí Buena, a tu derecha, a tu derecha Ha entrado, ha entrado, ha entrado Vamos, muy bien Oye, saca, saca el clip Le he dado, no se si se guarda la Comprueba lo que a veces falla la primera vez Oye, no se esta grabando, no se porque A veces PRA te descontrola A veces PRA se descontrola, macho Hay veces que se le va, si Se emociona, tio Es que lo sabia Es que eres un listo, pero sabes que Te ha salido mal, campeon Eres muy listo, pero eres tonto En el pixel ese asqueroso Y hay otro que va a salir por ahi, muy atentos Ahora me la como yo, por listo Vos si soy de adrenalina No tengo una batiria por arriba, ¿puede ser? No, pero si estaba con el jugo desplegado ¿Sabes? En efecto Liberando adrenalina Ahí esta, ahí esta, perfecto Si, es que estaba esperando a ver si te reconozco Digo por la finca Pero tu tambien, muy buena Claro, a que se descargará la finca de un torrón Ah, ahí delante mía, soy yo Cinco de vida Rata inmunda Era Ivana, el de Ventana de Conector uno de ellos Escolio de la vida A despecio, madre Buenisimo Adiós Adiós Para ti, lo he traido, mira ¿Tú como lo ves? ¿Lo ves en el suelo o lo ves que se cae? Yo lo veo en tu vagina ahora mismo Nada, alegría Cosas de hombres Irónimamente Irónicamente Eh, eh, bravo, capitau ¿Donde? Bravo, capitau Bravo ¿Donde? ¿Donde? ¿Donde Zafi? ¿Dale? 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 ¡Vamooos! ¡Ah! 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 El mayor gambán de la historia Voy a subir un vídeo A Xvideos o a Youtube